El equipo de comunicaciones del Santuario de Jesús Nazareno en Punta Arenas presenta Buenos días familia Un espacio de la Comunidad Católica de Magallanes que llega a usted gracias a Polar Comunicaciones Hermanos y hermanas, muy buen día. Somos el equipo de comunicaciones del Santuario de Jesús Nazareno que, como cada domingo, les entregamos este saludo a través de la señal de Radio Polar. Hoy, 30 de enero, cuarto domingo del tiempo común, como ustedes saben, mis hermanos y hermanas, estamos acomodándonos a los nuevos espacios y aforos de la fase 2 en nuestra comuna de Punta Arenas y de Natales. Les queremos recordar, antes de iniciar el programa, que la obligatoriedad del uso de base de movilidad es en todos los templos, como también la reducción de la cantidad de personas máximas dentro de las instalaciones a solo el 20%. Con este mensaje de atención y de cuidado, iniciamos el programa del día de hoy. En la oración, la voz de Dios nos sostiene en las adversidades. En la audiencia general de esta mañana, el Papa Francisco centró su catequesis en la constancia de San José para escuchar a Dios y puso de manifiesto que su rezar, trabajar y amar es lo que también muchos padres pueden hacer hoy para afrontar el dolor por las enfermedades o los problemas de sus hijos. En su novena catequesis sobre San José, en el ámbito de la audiencia general de la mañana del miércoles pasado, celebrada en el aula Pablo VI de la ciudad del Vaticano, el Papa Francisco se refirió a este hombre que sueña, un concepto al que se refirió en diversas ocasiones por ser una de las figuras de gran inspiración. A modo de introducción, se leyó un pasaje del Evangelio de San Mateo, que refiere a que a un ángel del Señor se le apareció en los sueños a José, cuando estaba en Egipto, para decirle que tomara al niño y a su madre, para irse a la tierra de Israel. A los numerosos fieles y peregrinos, tras darles los buenos días, el Papa les recordó que en la Biblia, como las culturas de los pueblos antiguos, los sueños eran considerados un medio a través del cual Dios se revelaba, y explicó que el sueño simboliza la vida espiritual de cada uno de nosotros, ese espacio interior que cada uno está llamado a cultivar y custodiar, donde Dios se manifiesta y a menudo nos habla. Pero también debemos decir que dentro de cada uno de nosotros no está solo la voz de Dios, hay muchas otras voces, por ejemplo las voces de nuestros miedos, de las experiencias pasadas, de las esperanzas, y está también la voz del maligno que quiere engañarnos y confundirnos. Por tanto, prosiguió diciendo el Santo Padre, es importante lograr reconocer la voz de Dios en medio de las otras voces, a la vez que José demuestra que sabe cultivar el silencio necesario y sobre todo tomar las decisiones justas antes de la palabra que el Señor les dirige interiormente. De ahí la invitación del Pontífice. Nos hará bien hoy retomar los cuatro sueños narrados en el Evangelio, y que lo tienen a él como protagonista, para entender cómo situarnos ante la revelación de Dios. Francisco se refirió al primer sueño de José, en el que el ángel lo ayuda a resolver el drama que lo asalta cuando se entera del embarazo de María, en el que le dice que no tema en tomar con él a su mujer, porque lo engendrado en ella es del Espíritu Santo, y dijo que su respuesta fue inmediata. Muchas veces la vida nos pone delante de situaciones que no comprendemos, y parece que no tienen solución. Queridos hermanos y hermanas, el Señor nunca permite un problema sin darnos también la ayuda que necesitamos para afrontarlo. No nos arroja allí solos al horno, no nos arroja entre las bestias, no. Cuando el Señor nos muestra un problema o nos revela un problema, siempre nos da la intuición, la ayuda, su presencia, para salir de él para resolverlo. Del segundo sueño revelador de José, el obispo de Roma explicó que llega cuando la vida del niño Jesús está en peligro, y recordó que su mensaje está claro, porque Herodes buscaría al niño para matarlo. Por esta razón sin dudar, José obedece. En la vida experimentamos peligros que amenazan nuestra existencia o la de los que amamos. En estas situaciones, rezar quiere decir escuchar la voz que puede hacer nacer en nosotros la misma valentía de José, para afrontar las dificultades sin sucumbir. Por otra parte, prosiguió explicando el santo padre, ya en Egipto, José espera la señal de Dios para poder volver a casa. Y este es el contenido del tercer sueño, en el que el ángel revela que han muerto los que querían matar al niño, y le ordena que salga con María y Jesús y regrese a su patria, aunque miedo de ir allí. Ahí está la cuarta revelación, dijo Francisco, razón por la cual, avisado en sueños, se retiró a la región de Galilea y fue a vivir en una ciudad llamada Nazaret. También el miedo forma parte de la vida y también este necesita de nuestra oración. Dios no nos promete que nunca tendremos miedo, sino con su ayuda este no será el criterio de nuestras decisiones. José siente el miedo, pero Dios lo guía a través, también a través de él. El poder de la oración es centrar la luz en las situaciones de oscuridad. El santo padre dirigió su pensamiento en este momento en muchas personas que están aplastadas por el peso de la vida y ya no logran ni esperar ni rezar. De ahí su invocación a San José, para que pueda ayudarlas a abrirse al diálogo con Dios, para reencontrar luz, fuerza y ayuda. A mí me causa mucha ternura, me sucedía en Buenos Aires. Cuando iba en autobús y pasaba delante de la cárcel, había una fila de personas para entrar a visitar a los presos, y allí estaban las mamás, que me causaban tanta ternura, ante el problema de un hijo que es equivocado, que está encarcelado. No lo dejaban solo, ponían la cara y lo acompañaban. Este valor, el valor de papá y de mamá, que siempre, siempre acompañan a sus hijos. Pidamos al Señor que dé a todos los papás y a todas las mamás este coraje que dio a José. Y luego, rezar para que el Señor nos ayude en estos momentos. Además, el santo padre añadió que la oración jamás es un gesto abstracto o intimista, como quieren hacer estos movimientos espiritualistas más nópticos que cristianos. También en esta ocasión, el Papa concluyó su reflexión con una oración a San José, que rezaba y amaba, y por esto recibió siempre lo necesario para afrontar las pruebas de la vida. Papa Comunicadores, combatan las noticias falsas de la pandemia buscando la verdad. Dirigiéndose al Consorcio Internacional de Medios de Comunicación Católicos, Catholic Fact Checking, el Papa Francisco exhortó a reflexionar sobre el estilo de las comunicaciones cristianas en relación a determinadas cuestiones de la pandemia del COVID-19 y las vacunas. Ante la difusión de noticias falsas, el Santo Padre pidió buscar siempre la verdad, combatiendo la mentira, pero nunca estando en contra de las personas, sino respetando y construyendo puentes. La mañana del viernes 28 de enero, el Papa Francisco recibió en audiencia en la Sala Crementina del Vaticano a los miembros del Consorcio Internacional de Medios de Comunicación Católicos, Catholic Fact Checking. En su discurso, el pontífice abordó algunas cuestiones cruciales de la comunicación social en este tiempo particular que vivimos, marcado por la pandemia del COVID-19, tomando como referencia algunas expresiones de San Pablo VI del mensaje para la Jornada de las Comunicaciones Sociales de 1972, quien reconocía el poder de los medios de comunicación en el comportamiento y las elecciones de las personas. En este sentido, añadió Francisco, el Papa Pablo VI subrayaba que la excelencia de la tarea del informador consiste no solo en anotar lo que es inmediatamente perceptible, sino también en buscar elementos de encuadre y de explicación sobre las causas y las circunstancias de los hechos individuales que tiene que informar. Un trabajo, por tanto, que requiere sentido de la responsabilidad y rigor. Tal y como señalaba Pablo VI, se necesita rigor en el control y la evaluación crítica de las fuentes, en la fidelidad a los datos observados y en la transmisión integral de los mismos. Asimismo, Francisco indicó que la responsabilidad es aún mayor cuando el comunicador está llamado, como ocurre a menudo, a añadir elementos de juicio y de orientación al simple informe del hecho. En su mensaje, el Papa Montini se refería a la comunicación y a la información en general, pero sus palabras ajustan mucho a la realidad si pensamos en cierta desinformación que circula hoy por la red. Puntualizó que es poner de manifiesto las noticias falsas, fake news, y la información parcial o engañosa sobre las vacunas del COVID-19. Una labor que este consorcio ya ha comenzado mediante la creación de redes en diferentes medios de comunicación católicos, que cuentan con la participación de varios expertos con el fin de buscar la verdad, y el Papa les agradeció por ello. Por otro lado, el pontífice destacó tres palabras claves que hay que tener en cuenta a la hora de comunicar, juntos, por y verdad. En primer lugar, el término juntos. Esto también es fundamental en el ámbito de la información. La creación de redes, la puesta en común de habilidades, conocimientos y contribuciones para poder informar de manera adecuada, es en sí misma un primer testimonio. En un tiempo herido por la pandemia y por tantas divisiones, incluso en las opiniones, el hecho de estar en la red como comunicadores cristianos es ya un mensaje, es un punto de partida. En este contexto, Francisco señaló que además de la pandemia, se está extendiendo la infodemia, es decir, la distorsión de la realidad basada en el miedo, que en la sociedad global se hace eco y comenta noticias falsificadas cuando no inventadas. De ahí la importancia de permanecer juntos, mantenerse en la red y aliarse con la investigación científica sobre las enfermedades, poniendo siempre mucha atención a las fuentes, ya que con frecuencia vemos la proliferación y superposición de informaciones, comentarios y opiniones supuestamente científicas que quizás, de forma inconsciente, acaban confundiendo a los lectores y oyentes. Algo que según el Papa también se explica a las vacunas. Hay una necesidad urgente de ayudar a los países que tienen menos, pero esto debe hacerse con planes de larga duración, no motivados solo por la prisa de las naciones ricas por ser más seguras. Los remedios deben distribuirse con dignidad, por favor, no como limosnas de piedad. La segunda palabra propuesta por Francisco para los comunicadores es POR. Es una palabra muy pequeña, pero reveladora. Nos recuerda que como cristianos estamos contra la injusticia y la mentira, pero siempre a favor del pueblo. Aunque el objetivo de su consorcio es combatir la desinformación, luchar contra las noticias falsas y la manipulación de las conciencias de los más débiles, nunca debemos olvidar la distinción fundamental entre noticias y las personas. Hay que combatir las noticias falsas, pero siempre hay que respetar a las personas, que a menudo se adhieren a ellas sin pleno conocimiento y responsabilidad. Igualmente, el obispo de Roma observó que el comunicador cristiano hace suyo el estilo evangélico, construye puentes porque es un artesano de la paz y sobre todo de la búsqueda de la verdad. Por tanto, Francisco alentó a todos a no mantener un enfoque de oposición con las personas ni adoptar actitudes de superioridad. La realidad es siempre más compleja de lo que pensamos y debemos respetar las dudas, ansiedades y preguntas de las personas, intentando acompañarlas sin tratarlas nunca con condescendencia, dialogando con los dudosos. Finalmente, la tercera palabra sobre la que reflexionó el pontífice fue verdad. No nos cansemos de verificar las noticias, de presentar los datos correctamente, de estar siempre investigando. La búsqueda de la verdad no puede plegarse a un punto de vista comercial, a los intereses de los poderosos o a los grandes intereses económicos. No. Estar juntos por la verdad también significa buscar un antídoto a los algoritmos diseñados para maximizar la rentabilidad comercial. Significa promover una sociedad informada, justa, sana y sostenible, concluyó el papa, dirigiendo un pensamiento especial a aquellas personas que, sin tener el virus, murieron al servicio de los enfermos. Son los héroes de estos días, tantos héroes ocultos. Escucha del otro confiada y honesta para una comunicación buena. Escuchar con los oídos del corazón. Se hizo público el mensaje del papa para la quintoagésima sexta jornada mundial de las comunicaciones sociales, que se celebrará el próximo 29 de mayo. Escuchar más voces, escribe Francisco. Escucharse mutuamente también en la iglesia. Nos permite ejercitar el arte del discernimiento y orientarse en medio de una sinfonía de voces. Escuchar con los oídos del corazón. Así, se titula el mensaje que el Santo Padre firmó este 24 de enero, en memoria de San Francisco de Sales, doctor de la iglesia, fundador de la Orden de la Visitación y patrono de la prensa católica, con motivo de la quintoagésima sexta jornada mundial de las comunicaciones sociales, que se celebrará el próximo 29 de mayo. En este mensaje, rubricado en San Juan de Letrán, Catedral de Roma, el papa comienza recordando en el año que el año pasado reflexionamos sobre la necesidad de ir y ver para descubrir la realidad y poder contarla a partir de la experiencia de los acontecimientos y del encuentro con las personas. Siguiendo en esta línea, deseo ahora centrar la atención sobre otro verbo, escuchar, decisivo en la gramática de la comunicación y condición para un diálogo auténtico. El pontífice explica que estamos perdiendo la capacidad de escuchar a quien tenemos delante y que la escucha está experimentando un nuevo e importante desarrollo en el campo comunicativo e informativo. A través de las diversas ofertas de podcast y chat de audio, lo que confirma que escuchar sigue siendo esencial para la comunicación humana. Francisco alude a un ilustre médico acostumbrado a curar las heridas del alma, quien ante la pregunta de cuál era la mayor necesidad de los seres humanos, respondió, el deseo ilimitado de ser escuchados, de manera que se trata de un deseo que a menudo permanece escondido, pero que interpela a todos los que están llamados a ser educadores o formadores, o que desempeñen un papel de comunicador, o sea los padres y los profesores, los pastores y los agentes de pastoral, los trabajadores de la información y cuánto prestan un servicio social o político. Tras destacar que de las páginas bíblicas aprendemos que la escucha no sólo posee el significado de una percepción acústica, sino que está esencialmente ligada a la relación dialógica entre Dios y la humanidad. Hasta el punto que San Pablo afirma que la fe proviene de la escucha. El Santo Padre escribe, la iniciativa es de Dios, que nos habla, y nosotros respondemos escuchándolo, pero también esa escucha en el fondo proviene de tu gracia, como sucede al recién nacido, que responde a la mirada y a la voz de la mamá y del papá. De los cinco sentidos parece que el más privilegiado por Dios es precisamente el oído, quizá porque es menos invasivo, más discreto que la vista, y por tanto, deja al ser humano más libre. Además el pontífice afirma que la escucha corresponde al estilo humilde de Dios, que Dios ama al hombre y que por esta razón le dirige la palabra e inclina al oído para escucharlo, mientras el hombre por el contrario tiende a huir de la relación, a volver la espalda y cerrar los oídos para no tener que escuchar. El negarse a escuchar termina a menudo por convertirse en agresividad hacia el otro, como le sucedió a los oyentes del diácono Esteban, quienes tapándose los oídos se lanzaron todos juntos contra él. Francisco recuerda que Jesús pide a sus discípulos que verifiquen la calidad de su escucha, que los exhortan a ello, después de haberles contado la parábola del sembrador, dejando entender que no basta escuchar, sino que hay que hacerlo bien, y glosando un párrafo de su exhortación apostólica Evangelii Gardium, el del 2013, sobre el anuncio del evangelio en el mundo actual, añade que solo prestando atención a quien escuchamos, que escuchamos y como escuchamos, podemos crecer en el arte de comunicar, cuyo centro no es una teoría o una técnica, sino la capacidad del corazón que hace posible la proximidad. Además el Santo Padre pone de manifiesto que todos tenemos oídos, pero muchas veces incluso quien tiene un oído perfecto no consigue escuchar a los demás, de ahí su afirmación existe realmente una sordera interior, peor que la sordera física, la escucha. En efecto no tiene nada que ver solamente con el sentido del oído, sino con toda la persona. Recuerda así mismo que el rey Salomón demostró sabiduría porque pidió al señor que le concediera un corazón capaz de escuchar, y que San Agustín invitaba a escuchar con el corazón, a coger las palabras no exteriormente en los oídos, sino espiritualmente en el corazón, mientras San Francisco de Asís exhortaba a sus hermanos a inclinar el oído del corazón. No podemos sino escuchar lo que nos hace únicos en la creación, el deseo de estar en relación con los otros y con el otro, no estamos hechos para vivir como átomos, sino juntos. Por otra parte, al considerar que existe un uso del oído que no es verdadera escucha, sino lo contrario, el escuchar a escondidas. Una tentación siempre presente y que hoy, en el tiempo de las redes sociales, parece haberse agudizado, como es el hecho de escuchar a escondidas y espiar, instrumentalizando a los demás para nuestro interés. El Papa escribe, lo que hace la comunicación buena y plenamente humana, es precisamente la escucha de quien tenemos delante, cara a cara, la escucha del otro a quien nos acercamos con apertura leal, confiada y honesta. Por esta razón, la mente que la falta de escucha que experimentamos en la vida cotidiana, es evidente, también en la vida pública, en la que a menudo, en lugar de oír al otro, lo que nos gusta es escucharnos a nosotros mismos. Se trata de sintonía, afirma el Papa, de que más que la verdad y el bien, se busca en consenso más que a la escucha, se está atento a la audiencia. La buena comunicación, en cambio, no trata de impresionar al público con un comentario ingenioso, dirigido a ridiculizar al interlocutor, sino que presta atención a las razones del otro y trata de hacer que se comprenda, la complejidad de la realidad. Es triste cuando, también en la iglesia se forman bandos ideológicos, la escucha desaparece y su lugar lo ocupan contra posiciones estériles. En muchos de nuestros diálogos, prosigue el pontífice en su mensaje, no nos comunicamos en absoluto. Estamos simplemente esperando que el otro termine de hablar para imponer nuestro punto de vista. Y como señala el filósofo Abraham Kaplan, el Papa recuerda que, diálogo es un duálogo, un monólogo a dos voces. En la verdadera comunicación, en cambio, tanto el tú como el yo están en salida. Tienden el uno hacia el otro. Escuchar es, por tanto, el primer e indispensable ingrediente del diálogo y de la buena comunicación. De ahí la importancia de recordar que no se comunica si antes no se ha escuchado y no se hace buen periodismo sin la capacidad de escuchar. De manera que, para ofrecer una información sólida, equilibrada y completa, es necesario haber escuchado durante largo tiempo. Para contar un evento o describir una realidad, en un reportaje esencial haber sabido escuchar, dispuestos también a cambiar de idea, modificar las propias hipótesis de partida. Como escribe el obispo de Roma, solo si se sale del monólogo se puede llegar a esa concordancia, de voces que es garantía de una verdadera comunicación. Además de la necesidad de escuchar diversas fuentes, son conformarnos con lo primero que encontramos, para asegurar fiabilidad y seriedad a las informaciones que transmitimos. Escuchar más voces, escucharse mutuamente, también en la iglesia, entre hermanos y hermanas, nos permite ejercitar el arte del discernimiento, que aparece como la capacidad de orientarse en medio de una sinfonía de voces. Ante la pregunta de por qué afrontar el esfuerzo que requiere la escucha, Francisco recuerda el gran diplomático de la santa sede del cardenal Agostino Casaroli, quien hablaba del martirio de la paciencia necesario para escuchar y hacerse escuchar en las negociaciones con los interlocutores más difíciles, con el fin de obtener el mayor bien posible en condiciones de limitación de la libertad. También en situaciones menos difíciles, la escucha requiere siempre la virtud de la paciencia, junto con la capacidad de dejarse sorprender por la verdad, aunque sea tan solo un fragmento de la verdad de la persona que estamos escuchando. Solo el asombro permite el conocimiento. Me refiero a la curiosidad infinita del niño que mira el mundo que lo rodea con los ojos muy abiertos. Escuchar con esta disposición de ánimo, el asombro del niño con la conciencia de un adulto es un enriquecimiento, porque siempre habrá alguna cosa, aunque sea mínima, que pueda aprender del otro y aplicar en mi vida. Hacia el final de su mensaje, Francisco también afirma que la capacidad de escuchar a la sociedad es sumamente preciosa en este tiempo herido por la larga pandemia. Mucha desconfianza acumulada precedentemente hacia la información oficial. Escribe, ha causado una infodemia dentro de la cual es cada vez más difícil hacer creíble y transparente el mundo de la información. Es preciso disponer el oído y escuchar en profundidad, especialmente el molestar social acrecentado por la disminución o el cese de muchas actividades económicas. En cuanto a la realidad de las migraciones forzadas, el santo padre admite que se trata de un problema complejo, del que nadie tiene la receta lista para resolverlo. Por esta razón no duda en repetir que para vencer los prejuicios sobre los migrantes y ablandar la dureza de nuestros corazones, sería necesario tratar de escuchar sus historias, dar un nombre y una historia a cada uno de ellos, tal como ya lo hacen muchos buenos periodistas y muchos otros lo harían si pudieran. Alentémoslos, escuchemos estas historias. Después cada uno será libre de sostener las políticas migratorias que considera más adecuadas para su país, pero en cualquier caso, ante nuestros ojos ya no tendremos números o invasores peligrosos, sino rostros y e historias de personas concretas, miradas, esperanzas, sufrimientos de hombres y mujeres que hay que escuchar. De la misma manera insiste Francisco, en la iglesia hay mucha necesidad de escuchar y de escucharnos. Y citando, teólogo protestante Dietrich Bonhoeffer, el papa destaca que nos recuerda que el primer servicio que se debe prestar a los demás en la comunión consiste en escucharlos. Quien no sabe escuchar al hermano, pronto será incapaz de escuchar a Dios. Por último, en cuanto a la acción pastoral, el pontífice escribe que la obra más importante es el apostolado del oído. Escuchar antes de hablar, como exhorta el apóstol Santiago, y recordando que acaba de comenzar el proceso sinodal. El papa pide que oremos para que sea una gran ocasión de escucha recíproca, puesto que la comunión no es el resultado de estrategias y programas, sino que se edifica en la escucha recíproca entre hermanos y hermanas. Como en un coro, la unidad no requiere uniformidad, monotonía, sino pluralidad y variedad de voces. Polifonía, al mismo tiempo cada voz del coro canta escuchando las otras voces y en relación a la armonía del conjunto. Esta armonía ha sido ideada por el compositor, pero su realización depende de la sinfonía de todas y cada una de las voces. Y confluye, destacando que conscientes de participar en una comunión que nos precede y nos incluye, podemos redescubrir una iglesia sinfónica en la que cada uno puede cantar con su propia voz, acogiendo las de los demás como un don, para manifestar la armonía del conjunto que el Espíritu Santo compone. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Del Evangelio según San Lucas. Después de que Jesús predicó en la sinagoga de Nazaret, todos daban testimonio a favor de Él y estaban llenos de admiración por las palabras de gracia que salían de su boca y decían, ¿no es este el hijo de José? Pero Él les respondió, sin duda ustedes me citarán el refrán, médico, sanata a ti mismo. Realiza también aquí en tu patria todo lo que hemos oído que sucedió en Cafarnaum. Después agregó, les aseguro que ningún profeta es bien recibido en su tierra. Yo les aseguro que había muchas viudas en Israel en el tiempo de Elías, cuando durante tres años y seis meses no hubo lluvia del cielo y el hambre azotó a todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda de Zarepta en el país de Sidón. También había muchos leprosos en Israel en el tiempo de profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue curado, sino Nahamán el sirio. Al oír estas palabras, todos los que estaban en la sinagoga se enfurecieron y levantándoselo empujaron fuera de la ciudad hasta un lugar escarpado de la colina sobre la que se levantaba la ciudad, con intención de despeñarlo. Pero Jesús, pasando en medio de ellos, continuó su camino. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el Evangelio de hoy, San Lucas nos habla de cómo Jesús, en su primera manifestación pública, entusiasma a los oyentes. Pero acto seguido nos dice que cuando descubren que es el hijo del carpintero, la cosa cambia. Lo rechazan, lo dejan de lado. Para su propio pueblo no puede ser un profeta, un enviado de Dios. Si nos damos cuenta, hoy sigue pasando igual. Nos cuesta trabajo creer en un Dios liberador que se manifiesta en la forma más sencilla, que no viene sobre un trono ni es un potentado importante, ni un religioso de élite, tampoco un hacedor de milagros, sino que Dios a través de su hijo se hace presente en los oprimidos y en todas las personas que viven en la soledad o en la marginación. Jesús es quien nos acerca a la buena noticia, la salvación, quien nos ayuda y anima a trabajar por un mundo más justo y humano, donde todos tengamos una vida digna y llena de amor. No nos dejemos arrastrar por restaurar una iglesia de ritos, ni por una sociedad que olvida la presencia de Dios en su vida dándole la espalda, cada día. Porque Jesús, al igual que en su tierra, terminará por irse, para ser profeta en otras tierras abiertas, a recibir y vivir su palabra. Jesús al marcharse marcó el camino por donde deben transitar todos los que deseen seguirle. Recordemos que nadie es profeta en su tierra. En este caso, abonemos nuestra mente y corazón para recibir al verdadero profeta, Jesús, el hijo de Dios. Ante la pandemia del COVID, algo más, depresión. La medicina principal para combatir la depresión es acercarse al Señor. El COVID-19 conmueve a la humanidad y la pone de cabeza. Pero el mundo enfrenta otro tipo de pandemia, la de ansiedad y depresión, a niveles nunca vistos, producto del coronavirus COVID-19, más por sus variantes que van apareciendo. Por ver que la sociedad no responde siempre a las recomendaciones de la medicina y de ver cómo personas cercanas se enferman y a veces mueren. Los fantasmas de la enfermedad grave y mortal, la muerte, tocan a las puertas de seres queridos y a la propia. Un fenómeno este de la depresión que puede recibir apoyos médicos y psicológicos, pero no lo resuelve necesariamente. La solución está en otro lado, la paz interior. La depresión es en sí misma una enfermedad y a la vez causa de otros males derivados de los cambios en las mentes y los cuerpos de las personas, algo muy bien conocido por las ciencias médicas, psicológicas y hasta sociológicas. No se puede despreciar en sus grandes efectos nocivos que crean problemas personales y de relaciones humanas. La depresión es una enfermedad que puede llevar al enfermo hasta el suicidio. Las guerras, las hambrunas, el terrorismo, la causan a gran escala y hoy la causa es el COVID. Hay que evitarla, remediarla. Es el momento de volver a la que en mucho olvidada y hasta despreciada su estimada al menos relación con Dios. Personas de religiosidad light y desentendida o al menos precaria de pronto empiezan a pedir ayuda divina. Diosito, ayúdanos, sálvanos de este terrible mal del COVID. Pero la mayoría de quienes abandonaron esa relación con el creador o nunca la tuvieron necesitan paz en sus almas, en sus corazones, que es la respuesta a la depresión, la ansiedad, la angustia, el miedo no controlado. Y hay quienes habiendo estado más o menos alejados del Señor, luego le reclaman la enfermedad y más la muerte de seres queridos. ¿Cómo pudo Dios permitir que los familiares y amigos se hayan muerto? ¿Pero qué hicieron para evitarla? ¿O rogar a Dios que eso no sucediera? Ante el mal, el COVID y sus consecuencias, aparte de tomar los debidos cuidados, se requiere orar al Señor, volver oír a Él y pedirle según el caso, protección, ayuda, tranquilidad espiritual, resignación. Y eso supone paz en el alma. Paz, esa que Jesús pedía y nos pidió que la solicitáramos para nosotros, los nuestros, para la casa en la que lleguemos, que la paz sea con ustedes. La medicina principal para combatir la depresión es acercarse al Señor. Claro, sin dejar fuera las respuestas médicas y psicológicas cuando procedan, que son también una forma de ayuda proporcionadas a la humanidad por Dios. La cercanía con la familia, con los buenos amigos, las personas sabias, ayudarán mucho a controlar los miedos, a evitar la depresión o a vencerla. En todo caso, la cercanía con Dios y los seres amados vencerán la depresión que causa esta pandemia del COVID. Instituciones católicas buscan proteger a la familia en Nueva Constitución Chilena. Un grupo de instituciones católicas propuso una iniciativa popular de norma para que la familia sea protegida y considerada como base fundamental de la sociedad, en la que podría ser la próxima constitución de Chile. El organismo a cargo de redactar una nueva constitución para Chile llamada Convención Constitucional, habilitó una plataforma digital para que la ciudadanía presente propuestas de temas que consideran deben estar consagrados en la carta magna. Cada iniciativa debe reunir 15.000 firmas hasta el 1 de febrero para ser discutidas por las comisiones de la convención y de esa manera pasar a votación en el pleno. De tener la aprobación de los miembros, los artículos podrían ser integrados en la redacción de la Constitución. La iniciativa que busca proteger a la familia, número 76758, fue elaborada por un grupo de instituciones que con el soporte de universidades católicas trabajan por el reconocimiento de la familia en la sociedad desde el 2010. El Instituto Superior de Ciencias de la Familia de la Universidad Católica de la Santísima Concepción, el Instituto Beric de la Familia de la Universidad Santo Tomás, el Programa de Ciencias para la Familia de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, el Instituto de Estudios para las Familias de la Universidad San Sebastián, son algunas de las instituciones que apoyan la iniciativa. El objetivo es que el Estado reconozca a la familia como base fundamental de la sociedad, la proteja, ayude y contribuya en su fortalecimiento, especialmente ante la dificultad de actuales que enfrentan los padres en el cuidado integral de sus hijos. La iniciativa destaca que es imprescindible reconocer que, al interés privado, de los miembros de la familia se pliega un interés público social que surge precisamente porque de la familia proviene el capital humano, espiritual y cultural de una sociedad. Debido al proceso de deconstrucción y desinstitucionalización en que nos encontramos, surge la necesidad de reconocer que la familia es más que una definición subjetiva, que depende sólo de la percepción de los individuos, alertaron las instituciones. La familia relación otorga pertenencia, comparte valores y surge de reconocer lazos valorizados y legitimados por la sociedad. La familia es anterior al derecho, pues las personas se relacionan para formarla, protegerla y perdurarla, agregan. Así como esta iniciativa y otras que esperan ser apoyadas, como la libertad de religión y conciencia, el derecho preferente de los padres a educar a sus hijos y la defensa de la vida. Comisión de Derechos Fundamentales, debate sobre propuesta de norma de libertad religiosa y de conciencia. Este lunes 24 de enero, representantes de las confesiones religiosas que presentaron la iniciativa número 3042 sobre libertad religiosa y de conciencia fueron invitados a dialogar sobre la propuesta ante la Comisión de Derechos Fundamentales de la Convención Constitucional. En nombre de las creencias que impulsaron la iniciativa y que hasta el momento ha recibido más de 23.000 apoyos por parte de la ciudadanía, se hicieron presentes el Obispo Católico de San Bernardo, Juan Ignacio González y el Obispo Evangélico Francisco Javier Rivera. Como coordinador de la propuesta de norma, el Obispo González explicó algunos de sus fundamentos, expresando que las creencias de fe mayoritarias en Chile han realizado esta iniciativa con la plena convicción de que la presencia y acción de las confesiones religiosas es un factor social esencial en la vida de nuestro país, un elemento central de su historia y un aporte necesario para el futuro. Añadiendo que para ello se recogieron las disposiciones del derecho internacional de los derechos humanos sobre libertad religiosa y de conciencia, ratificadas por Chile. A ello hemos agregado que dicha libertad también ampara las creencias, para referirnos especialmente a las convicciones de las naciones originarias, esenciales en el desarrollo de nuestro país. Esto es una novedad y está de acuerdo con la legislación internacional sobre los pueblos originarios. Además, se precisó que se ha especificado el contenido de la libertad religiosa, como el libre ejercicio, profesar, conservar y cambiar de religión o creencias, asociarse para profesarla y divulgarla, tanto en público como en privado. Introduciendo también una salvaguarda de la libertad de conciencia, en el entendido que los conflictos que puedan provocarse en relación con ella deben ser resueltos por la vía legal, para los casos concretos que se presenten. Se señaló que la propuesta hace un explícito reconocimiento de las confesiones como sujetos de derecho con plena autonomía en el cumplimiento de sus propios fines religiosos, sin injerencia externa de ninguna autoridad. Agregando que, en todas las actividades que impliquen sus roles sociales, actúan las confesiones conforme a las normas legales aplicables a otras entidades con fines similares. Ayudas sociales en el ámbito de los más pobres, la droga, el alcohol, otras adicciones, asistencia a personal vulnerables, hospitales, etc. Respecto de mantener exenciones de contribuciones relativas al llamado impuesto territorial y una posible contradicción con la igualdad ante la ley, se argumentó que tales exenciones se justifican por el aporte en el ámbito social como se hace con otras instituciones no religiosas. Es importante resaltar ante ustedes que no se trata por tanto de un privilegio a una entidad religiosa, por ser tal, sino porque en una justa apreciación se estima que su aporte al bien social es altamente considerado y se hace conveniente concederles lo que a otras entidades con fines sociales relevantes también se les concede. En esta materia estimamos que mantener los acuerdos tomados en su tiempo por el presidente Arturo Alexandri haría honor decisiones que fueron tomadas de común acuerdo y que se pueden considerar como acuerdos bilaterales que las partes no pueden desconocer unilateralmente, manifestó Juan Ignacio González. Tras la presentación, algunos convencionales realizaron a los pastores consultas de diversa índole, como el aporte de las iglesias ante la crisis del COVID-19 o el fundamento de dar excepción tributaria en cuanto a su rol social. También se debatió respecto de la importancia de la objeción de conciencia, así como la violencia ejercida contra templos o lugares de culto. Pedir en medio de la noche A propósito de la oración final en No miren arriba, la oración de petición y la plegaria en general poseen una gramática de la apertura de la vida a la presencia del dios, que escucha al corazón del ser humano. La película No miren arriba o Don't look up, dirigida por Adam McKay, estrenada en diciembre de 2021 y protagonizada por Leonardo DiCaprio y Jennifer Lawrence, ha causado una sugerente acogida y crítica por parte de la audiencia. La película, una mezcla de humor, drama y catástrofe, relata los meses precedentes a la caída de un gran meteorito que destruirá la Tierra. Uno de los personajes de la película, Jules, interpretado por Timothy Calamed, y en la noche en la que la Tierra está siendo destruida, realiza una oración en la escena final del grupo de varios de los personajes centrales de la película. Jules es un personaje muy variopinto. Anda en patineta, fuma, tiene algunos episodios de robos en tiendas y tiene un espíritu antisistema que coexiste con su profundidad espiritual manifestada de manera más clara en la escena de la oración, durante la comida. Al momento de estar cenando, Jules encabeza la última oración, la cual dice querido Padre y Creador Todopoderoso, te pedimos tu gracia esta noche, a pesar de nuestro orgullo, tu perdón a pesar de nuestras dudas, y sobre todo te pedimos tu amor para que nos alivie en estos tiempos oscuros, que afrontemos lo que venga en tu divina voluntad con valentía y con el corazón abierto a la aceptación. Amén. La oración es conmovedora y se despliega en medio de los recuerdos de los temores y de los sabores de la mesa. A partir de esta escena quisiera escribir algunas ideas en torno a cual puede ser el significado profundo de saber pedir en medio de la noche, en medio de los tiempos oscuros y de las dudas utilizando las palabras de Jules. El rabino Eliezer Melamed, en su libro Ninei Alayá, leyes referentes a la plegaria, recuerda que rezar es una de las expresiones fundamentales de la fe en Dios. El ser humano no es perfecto, padece de carencias y anhela completarlas, razón por la cual se dirige al creador mediante la plegaria. Esta situación existencial llamada incompletitud humana, por Melamed, hace que los seres humanos nos dirijamos a Dios cuando la vida cotidiana se ve afectada por un dolor, una enfermedad, una muerte o la necesidad de bienestar. En estas situaciones límites, parafraseando al filósofo Karl Hasper, el corazón humano reconoce la necesidad de la plegaria y en otro momento Eliezer Melamed afirma, en el mero acto de comunicación con Dios mediante la plegaria, el ser humano inicia un camino de crecimiento y redención. La oración de la noche final de la humanidad es elevada en medio de la incertidumbre, del temor y del reconocimiento de la finitud de la vida humana. Es sugerente además la estructura de la petición de Yul, pedir a Dios que la gracia sea en medio nuestro a pesar del orgullo, es decir, de aquello que hace que nos cerremos a la acción de un otro. La gracia es una fuerza dinámica que se desplaza en medio nuestro y nos hace desplazarnos de nuestras razones. Es necesario abrir el corazón a la aceptación de la voluntad divina y en ello se acentúa el carácter de la oración de petición, la cual y como dice Karl Rahner, no es una confesión de nuestra necesidad, sino que es la afirmación del poder amoroso de Dios. La oración de petición y la plegaria en general poseen una gramática de la apertura de la vida a la presencia del Dios que escucha al corazón del ser humano. El Dios a quien se dirigen nuestras oraciones en medio de la noche, de la noche oscura, de los tiempos de confusión y temor, no es un Dios indolente al clamor humano. La fuerza divina manifestada en la escritura en cuanto contenido de la acción de Dios en el mundo muestra que el Padre Creador escucha la voz de los seres humanos y que en dicha escucha nos invita a abrir nuestra propia vida para escuchar su voz, que resuena en medio de esa oración. De esa manera podremos ir profundizando en los modos de comunicación orante, así como Yul lo hizo en la comida final de No miren arriba. Padre Ángel Fernández explica por qué Don Bosco eligió patrono a San Francisco de Sales. El rector mayor de la congregación salesiana, Padre Ángel Fernández Artime, destacó la importancia de San Francisco de Sales en el carisma de San Juan Bosco. Con ocasión de la conmemoración de los 400 años de la muerte de San Francisco de Sales, que se celebra durante este año 2022, el Padre Ángel Fernández Artime explicó a Asiprensa por qué San Francisco de Sales es el patrono de la congregación fundada por Don Bosco. Don Bosco que nació en el 1815 y era un joven sacerdote en 1841, bebió fuertemente de la espiritualidad de San Francisco de Sales, hasta el punto de que el lema de Francisco de Sales, dame almas y llévate todo lo demás, Don Bosco lo hizo su norma de vida. Lo tenía hasta en un hermoso cartel a la entrada de su oficinita como programa de vida y toda su vida se guió por la espiritualidad y el estilo de la dulzura y lo optimismo de Francisco de Sales, relató el Padre Ángel. En esta línea el rector mayor de los salesianos describió que en 1859, al comienzo de la congregación, Don Bosco explicó a los primeros muchachos, nos llamaremos salesianos, no dijo nos llamaremos bosquimanos, como su apellido, no, nos llamaremos salesianos porque Francisco de Sales será el inspirador de nuestro modo de estar en medio de los muchachos. Es decir, hay una conexión total con nosotros salesianos de Don Bosco y San Francisco de Sales como nuestro patrono, porque el santo de la amabilidad hablaba de los jóvenes, añadió. Asimismo Fernández Artime recordó que el carisma de Don Bosco en los salesianos son los jóvenes, es decir, la educación y la evangelización de los jóvenes en el mundo. Nuestro carisma no es la escuela, tenemos 1.900 escuelas, 2.800 parroquias, más de 3.000 oratorios, centros juveniles, casas para chicos de la calle, universidades, instituciones universitarias. El carisma no es lo que hacemos, sino que nosotros vamos al encuentro de los jóvenes, muchachos, muchachas, a veces también de muchachitos que están abandonados en las calles, en tantas ciudades y con una única finalidad, prepararlos para la vida y ayudarlos a que puedan vivir la vida con un sentido pleno. Esa sería la definición del salesiano de Don Bosco hoy, como lo hemos recibido de Don Bosco, indicó. De este modo, el Padre Ángel destacó a Ciprensa la experiencia pastoral de San Juan Bosco con jóvenes en las cárceles de Turín, para, lo que ahora se llama la educación preventiva, evitar que los jóvenes pierdan los valores morales y elijan caminos que los conduzcan al mal, incluso vayan a la cárcel. El sistema preventivo salesiano ni siquiera es un método pedagógico, es un estilo de vida, es decir, poner a los muchachos, muchachas jóvenes en un tipo de modo de ser, de relacionarse, de estar con él, que les evite ir por caminos que les puedan hacer daño, advirtió. En este sentido, el superior de los salesianos dijo que la educación y prevención siempre, naturalmente, consiste en ser educadores en la fe, con gran libertad, para que los jóvenes puedan descubrir el sentido de sus vidas, también en Dios. Luego, Fernández Artíme señaló que en el último capítulo general de la congregación, reflexionaron en qué tipo de salesianos necesitan los jóvenes de hoy y explicó, hemos pedido salesianos que sean ante todo hombres de interioridad, hombres de Dios, hombres para los demás, pero desde Dios y con profundas raíces en Dios. Pedimos salesianos capaces de querer ir al encuentro de los jóvenes, muchachos, muchachas y en particular los más pobres, los más necesitados, los más descartados. Esta consigna es fortísima para nosotros. Finalmente, el rector mayor de los salesianos resaltó un rasgo de la personalidad de Don Bosco que puede ayudar al mundo de hoy. era ante todo, fue un hombre de gran esperanza. Fue un hombre que creía en que en el corazón de cada persona siempre había un trocito de bien que era importante descubrir, encontrar. Fue un hombre que creía en todo, que todo era posible, pero que al mismo tiempo se arremangaba las manos para moverse, para llamar a las puertas, para pedir ayuda, para no estar solo. Yo creo que este es el mensaje para hoy. El mundo necesita esperanza, no necesita palabras vacías, no necesita que nos vendan humo, pero sí esperanza con motivos sólidos para vivir, para seguir confiando en quienes tienes a tu lado. Y en el caso de muchos de nosotros, para seguir creyendo que Dios no nos deja, concluyó. Hermanos y hermanas, como es común en nuestro espacio radial de los días domingo, les queremos compartir algunas de las informaciones que el amigo de la familia, nuestro centenario semanario diocesano, le envía a cada uno y cada uno de ustedes. Algunos de los textos ya los hemos leído en el programa, pero recuerde que usted puede obtener el amigo de la familia gratuitamente en cada una de las celebraciones de la iglesia y también de manera online, pidiéndolo en su comunidad. En la primera página, migrantes en Puerto Natales recibieron asesoría socio-jurídica, iniciativa conjunta entre el gobierno regional, FIDE 12, INCAMI y la Universidad de Magallanes. Igualmente el operativo con migrantes se realizó en Porvenir. En la página 3, festividad de la Virgen Candelaria. Desde el lunes 24 de enero al día 1 de febrero se está realizando la novena de la Virgen de Candelaria en la comunidad de Santo Cura de Ars. Este día martes primero a las 20 horas tras la oración se realizará la procesión vehicular para terminar en la capilla a las 0 horas y cantarle las mañanitas a la Virgen Candelaria. El día miércoles 2 a las 20 horas la Eucaristía presidida por el Padre Obispo Bernardo debido a la contingencia sanitaria y en la fase en que nos encontramos se solicita pase de movilidad y respetar el aforo respectivo. En la misma página 3, donativo de Aguas Magallanes para la Casa del Samaritano. Celebración de San Sebastián en Punta Arenas. Encuentro de la Pastoral Juvenil de la Región Sur de Chile en Punta Arenas. Mañana lunes 31 a las 19 horas, fiesta de Don Bosco. La familia salesiana te invita a celebrar la Eucaristía al Santo de la Juventud. ¿Dónde? En la parroquia Santuario María Auxiliadora a las 19 horas. Hermanos y hermanas, hazte socio de la Casa del Samaritano. Los invitamos a visitar nuestra página web www.casadelsamaritano.cl y hacerse socio con un aporte mensual. Solo debe completar formulario y nos pondremos en contacto con usted. Santoral Católico de la Semana. Hoy domingo 30 de enero de 2022, el equipo de comunicaciones del Santuario Jesús Nazareno les recuerda el elenco de santos y santas que se celebran esta semana para que aprovechen a saludar a sus familiares y amigos que estarán de onomástico. Hoy domingo 30, Santa Martina. El día lunes 31, San Juan Bosco y Santa Marcela. El día martes 1 de febrero, San Severiano. El día miércoles 2, Presentación del Señor. El día jueves 3, San Blas y San Oscar. El día viernes 4, San Gilberto. El día sábado 5, Santa Ayedra. El próximo domingo 6, Santa Doris y San Pablo Miki. Hermanos y hermanas, para despedirnos, no solamente recordarles la importancia del cuidado que hemos indicado al inicio de nuestro espacio sobre este periodo de aumento de los casos de COVID positivo en nuestra región. Pero, mis queridos hermanos y hermanas, por favor, mantengámonos según las condiciones sanitarias a resguardo. Al participar de la seguridad de la iglesia, no se olvide el uso permanente de mascarilla, el portar su pase de movilidad para poder ingresar a los templos y, por sobre todas las cosas, cuidándonos en los espacios que podamos para seguir encontrándonos en las diversas actividades. Felicitar también el trabajo que realizó el equipo de Sebas, que durante toda esta semana, a través de ITV Patagonia, hicieron esta experiencia de verano de manera online, ya que la fase 2 no permitió hacerlo de forma presencial. Mañana, lunes 31 de enero, es el día de San Juan Bosco, por lo cual enviamos un cariñoso saludo a toda la familia salesiana de las hijas de María Auxiliadora y de los salesianos de Don Bosco. Hermanos y hermanas, si todo sale bien, nos volvemos a encontrar la próxima semana. El equipo de comunicaciones del Santuario de Jesús Nazareno en Punta Arenas presentó Buenos Días, familia. Un espacio de la Comunidad Católica de Magallanes que llega a usted gracias a Polar Comunicaciones. Esperamos encontrarnos con usted la próxima semana.